Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy haciendo el video desde mi carro porque no creo que avance a ir a casa temprano y no sé cuándo pueda subir mi próximo video, pues voy a estar un poquito ocupada. Pero les cuento de algunos freebies en caso de que yo no pueda ir mañana. Primero, la leche de So Delicious es un freebie de esta semana. Está a $4.49. El cupón digital nos quita $4.49 haciéndolo gratis, pero hay un cupón en Coupons.com de un dólar. Lo único malo es que tiene que ser puesto manualmente, pero después de ese cupón no sale gratis con un moneymaker o ganancia de un dólar. Este Carmex está a $1.24. Hay un cupón digital de $0.45. Usted pagaría como $0.79. Coupons.com tuvo un cupón de $0.45. Ese cupón no dobló, pero me parece que la aplicación iBotter también tiene un cupón digital. Sin el cupón de iBotter no sale como $0.21. Con el cupón de iBotter no sale un moneymaker o ganancia. El huevito de Kinder está a $1.50. El cupón digital nos quita $1.50 haciéndolo totalmente gratis. Estos Luden's Wild Cherry están a $1.00 esta semana. Supuestamente tuvimos un cupón digital de $1.00. Y como pueden ver, hay un cupón pegado al producto de $1.00, así que no salen dos gratis. Los Chic Extreme están a $4.99 esta semana. Hay un cupón de $3.00 en Coupons.com y un cupón digital de $3.00, lo cual lo hace gratis con un moneymaker o ganancia. Los liners de YouBotter están a $1.74. Tenemos un cupón digital de $1.00 y tenemos un cupón de $2.00 en enero 7, lo cual lo hace gratis con un moneymaker. Así que muy pilas, ya saben que soy mala para las matemáticas. Los Russell Stove, cuando usted va a verlos, dice que están a $0.69, pero en realidad están a $0.50. Y salió un cupón digital creo que el día jueves. Así que no salieron gratis con un moneymaker o ganancia de nada, de hecho. Los Chobani están a $1.00. Coupons.com tiene un cupón de $1.00, lo cual los hace gratis. Finalmente tengo el Playtex Baby. Esta está a $5.99. Si usted todavía tiene el cupón de $3.00 de Coupons.com, también teníamos un cupón digital, lo cual lo hace gratis. Otro freebie, que si no lo hago mañana, ustedes definitivamente háganlo. Es los Tic Tac, van a estar a $1.00 y esperamos $0.50 en el insert de mañana. Así que eso va a ser también un freebie. Este es el único video que voy a hacer en el carro. No pienso hacerlo en inglés, pero tal vez llegando a casa lo hago. Hasta la próxima.